Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Educador, historiador, en su momento futbolista, con familia ligada a los medios de comunicación. Con 65 años, generaleño de nacimiento y con un relato muy interesante para compartir con los televidentes de Televisora del Sur Canal 14. Don Ulises Salas, el conocido papillo, estará entre las huellas de la historia el lunes 18 de junio a las 5 de la tarde y el viernes 22 a las 8 de la noche. Pero en la familia, mi abuelo era escritor, componía canciones, Líber Méndez tocaba muy bien el retinto, Bertino. Y bueno, a mí, a mí me gusta el canto. Incluso llegué a participar en un festival de la canción en el Prado a nivel de maestro y gané el festival de la canción con el vals de las mariposas. Y bueno, casi que a todos nos gusta cantar, more, toca batería. El invitado de esta semana es un generaleño de nacimiento, en el corazón de San Isidro del General. Por eso la famosa Y guarda tantos y tantos recuerdos para Salas y su familia. La Y es quizá uno de los primeros centros comerciales que hubo en San Isidro del General. Y podemos remontarnos a Ureña, porque Ureña es a partir de que nosotros somos distrito, somos una villa. Entonces le daban el nombre de Ureña, pero ya en 1954 adquiere el nombre de San Isidro del General. Y Cantón, por supuesto, en 1931. Es interesante hablar de todo lo que pasó en este cantón en cuanto a historia, que a mí me gusta mucho y siempre la paso leyendo y releyendo. Pero sí, ese barrio dio grandes personajes, grandes comerciantes. Ulises es un hombre con familia en algún momento ligada a medios de comunicación. Fue futbolista con un paso por Zapriza. Y en el tema profesional, docente desde 1975. Ahora ya se encuentra gozando de su pensión. Bueno, yo inicié en 1975 interino en la escuela Daniel Flores Zabaleta como maestro del sexto lado. Y una vez me dieron un sexto y eso me ayudó mucho en mi vida profesional. Posteriormente, en el 76, ya fui a trabajar a San Gerardo de Rivas. Como decíamos nosotros, ya uno ganaba más porque tenía horario alterno, que no sé si eso existe ahora. Y ahí estuve en el 76, 77, 78. Por supuesto, me involucraron en el equipo, ¿verdad? Ya en el 79 y el 80 estuve interino en escuelas como Sagrada Familia, en la escuela Chivirol. En el 81 fui y concursé una plaza a nivel nacional. Escuela Herradura de Rivas. Una, la concursé y la pegué. Ya adquirí propiedad en Herradura como PGV-1, Procesor de Enseñanza General Básica 1. Don Ulises espera un mayor crecimiento, eso sí, en el cantón. Pues faltan cosas y a veces no hablamos de provincia, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La industria, ¿verdad? Una industria más floreciente, mejor carretera, mejores accesos. Ya tenemos un buen servicio, creo que de avionetas, ¿verdad? De taxi aéreo. Pero no podemos decir ya cantón. No, hay que esperar, hay que... En la parte de lo que es la industria, el comercio, todavía falta más auge. Para propiciar eso se ocupa también un gran aeropuerto aquí, ¿verdad? Porque aquí se habla de un aeropuerto grande, la ciudad de aeropuerto que va a satisfacer muchas necesidades de gente porque habrán trabajo. Él tiene claro cómo le gustaría que lo recuerden. Me trato de ayudar al prójimo con mis conocimientos, ¿verdad? Y que se me recuerde también por el lado de que también fui futbolista, ¿verdad? Y que mi hijo, Roran, es futbolista. Don Ulises Salas, el conocido papillo, estará entre las huellas de la historia el lunes 18 de junio a las 5 de la tarde y el viernes 22 a las 8 de la noche. Por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas.